Continuamos el recorrido por el segmento moped o conocido también como motos semiautomáticas o las mal llamadas señoriteras. ¿Por qué mal llamadas? Porque tanto mujeres y hombres la utilizan en la ciudad dada su facilidad de conducción ya que la moto no cuenta con un clutch sino que una mano queda libre. Aquí estamos hablando de una motocicleta ya de cilindraje de 109 centímetros cúbicos que cuenta con un torque máximo de 7.8 newton por metro a 6.000 revoluciones por minuto y una potencia máxima de 8.2 caballos de potencia a 7.500 revoluciones por minuto. Aquí podemos ver que esta moto incorpora la tecnología del balanceador de motor lo que nos da menos vibraciones y mayor comodidad en el motor de nuestra motocicleta. Actualmente ahorita en el 2022 en el portafolio después de la Victory One sigue esta motocicleta que es la As-Ban 110 como ustedes pueden ver ahí en el tacómetro tenía el indicador de revoluciones análogo y el tacómetro lo que es la velocidad cambios indicador de gasolina digital y ahí les acaba de mostrar el encendido eléctrico y pues que tiene el freno de disco delantero ahí estaba el depósito para el líquido de frenos ahí el botoncito para ajustar la hora pero no solamente la motocicleta cuenta con luz led diurna sus direccionales y la luz del stop también es luz led lo que hace que se consuma menos batería y pues que la hace más moderna vean aquí vamos a ver el baúl de la moto que también tiene un apartado especial que vamos a ver aquí a continuación aquí está ahí está el tanque de gasolina y el baúl tiene un baúl que es pues más grande que un portadocumentos tampoco voy a decir que cabe un casco pero si cabe de pronto un bolso más grande cabe un mandadito más grande y viene ahí el puerto usb para poder pues nunca quedarnos sin carga haciendo por aquí un recuento entonces la advance r110 tiene un tablero moderno de fondo azul con información digital y análoga cuenta los kilómetros total y por recorrido tiene indicador de cambios y hora cuenta con balanceador de motor que le da mayor confort porque reduce los niveles de vibración los direccionales luz frontal y stop son led que le dan más estrés a la motocicleta y menor consumo de energía doble amortiguación trasera hidráulica para mayor confort al conducir diseños de calcomanías modernos y agresivas tiene encendido eléctrico y de pedal para mayor confort por aquí estamos viendo el indicador de cambios que viene en el en el tablero digital azul que trae la motocicleta ahí también está el indicador de gasolina el odómetro y el velocímetro y además de eso un dato que pareciera simple pero es importante y es que también registra la hora ahí está el detalle de las direccionales led y del stop led de la asban 110 r y bueno su parrilla los rines de aspas que son llantas rin 17 la moto cuenta con freno de disco delantero que brinda mayor seguridad al conducir el baúl que ya vimos para guardar pequeños objetos y un nuevo protector de mofle retrovisores rines y disco lobulado cargador usb y parrilla es una excelente opción para alguien que quiere atrasarse en ciudad y pues es una gama aspiracional un poquito más arriba de la one mp por aquí entonces para que me dejen su comentario me gusta si les agradó el contenido y comenten de qué motocicleta les gustaría el review